¿Qué es el Ministerio Público? El Ministerio Público no ha realizado ningún acto de investigación en términos del artículo 2.12, 2.21, 2.14, 2.16, que le confía una serie de obligaciones, como el hecho de que investigue sin mayores requisitos ni formalidades, que se agoten todas las líneas de investigación posibles, sin discriminación, libre de estereotipos, y técnicamente el deber de la carga de la prueba en términos del artículo 130 y 131 es del Ministerio Público. He de hacer conocimiento a esta autoridad judicial, que relacionado con esta carpeta de investigación por lesiones y abuso de autoridad, existe una diversa carpeta de investigación 4.49.2018, diagonal UF104, la cual ya se vinculó a las personas que en este acto comparecen como calidad de víctimas. Ya se hizo una causa penal 3.30.2018, diagonal Puebla, la cual se encuentra en etapa de que se determine fecha y hora para audiencia de juicio oral, se pospuso. Entonces, considero que, bajo la lógica de que todas las personas o todas las partes víctimas tienen el derecho humano, el de acceso a la justicia, en términos de la jurisprudencia, tutela judicial efectiva y acceso a la jurisdicción, considero que hay un tratamiento diferenciado, porque en esta carpeta, en esta causa judicial 3.30.2018, en la que ellos son imputados, existe ya incluso fecha para audiencia de juicio oral, y en esta carpeta de investigación por los mismos hechos, donde las personas que represento tienen la calidad de víctimas, pues no ha desplegado ningún acto de investigación del Ministerio Público, en términos del artículo 127 y 21 constitucional, con esto cierro la idea, es deber del Ministerio Público investigar y perseguir los delitos. ¿Es cuánto, juez? Fiscal. Sí, señor juez. Contrario a lo que manifiesta el asesor jurídico, debe decirse que la carpeta de investigación, en la que se actúa, que es la número 1196-2018-Zona Centro, se inició con fecha 10 de marzo del año en curso. Efectivamente, obra un escrito por parte… presentado en las oficinas que ocupa la unidad de investigación el día 12 de marzo del mismo año. Debe decirse que esta carpeta de investigación ha seguido su curso en su investigación toda vez que se inició por los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena, título de culpa. Debe decirse que por cuanto hace a los propietarios de los vehículos involucrados, han estado al pendiente de este asunto, más no por lo que hace a las personas que se supone resultaron lesionadas. Se supone porque solamente se tiene esa información, pero no se ha justificado hasta el momento. Porque digo que no se ha justificado toda vez que los oiquejosos únicamente presentan el escrito, pero ya no volvieron a regresar a la unidad, es decir, no se han presentado a ratificar el escrito ni a formular la querella correspondiente por las lesiones que se dicen les fueron ocasionadas con motivo de este evento. Debe decirse que son lesiones derivadas de un hecho de tránsito. No obstante ello, se le ha girado citatorio que es a la persona que autorizan en ese escrito. Con esa finalidad de que acudieran para ratificar el escrito, se les recabara su querella y fueran examinados por médico legista. Pero es la fecha en que no comparecieron, no han comparecido. Incluso con fecha 18 de enero, y existe registro de ello, se realizó llamada telefónica al teléfono por parte del Ministerio Público en función. En la constancia se deriva que atendió la llamada con... quien, de acuerdo al escrito, dice ser representante de los hoy quejosos. En la llamada se le indica que deberá comparecer a ratificar el escrito y formule la querella. Pero a partir de esa fecha, hasta el momento no han comparecido a la unidad de investigación. Y por último, existe otra constancia de llamada del 12 de febrero de este año a las 18 o 19 horas. Se entendió la misma también con el mismo abogado. Se le citó, precisamente para el día de hoy, 14 de febrero a las 9 horas, para que presentara a sus representados. Y obra la constancia de las 11.30 horas de que no comparecieron. Yo considero que, en términos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de plazo razonable, determina que todas las autoridades, conforme al control difuso de la Constitución, están obligadas a promover, respetar, preservar, garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales. Considero que, pues, se hace el cómputo del 12 de marzo a la fecha, casi lleva más de un año la investigación, sin que realice ningún acto el Ministerio Público de oficio. El contrario a lo advertido por el Ministerio Público, debe atender al artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a la forma y contenido de la denuncia, y para explicar cuál es el contenido de la querella, lo dice el artículo 225. La ratificación ya es del sistema inquisitorio, ya no es del acusatorio adversarial. En términos del artículo 212, 221, 214, me voy a hacer cargo primero del 221. La forma de inicio de una investigación puede ser incluso anónima, puede ser incluso a través de un policía. Y el Ministerio Público tiene la obligación de hacer una investigación seria, sin formalidades ni requisitos. Eso quiere decir que esos requisitos del sistema inquisitorio, pues, ya no son observables en este sistema, además de que el artículo 225, sobre la forma y contenido de las querellas, sólo hace referencia a una individualización, para efecto de que el Ministerio Público tenga los datos, identificación de las personas que son víctimas. La Ley General de Víctimas habla de principios máxima protección, no victimización secundaria, no criminalización, y en ese sentido el Ministerio Público tiene que presumir la buena fe de las víctimas todo el tiempo, porque incumbe la investigación de los delitos al Ministerio Público. Ahora, también dice el Ministerio Público que ha hecho llamadas al abogado, una refiere a haberla hecho el 18 de enero, sin precisar qué año, pienso que es 2019, y luego dice 12 de febrero. En términos del numeral 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones deben de entenderse de forma personal. La única excepción de que las haga de manera telefónica, o de manera, por correo, siempre y cuando la víctima o el asesor jurídico así lo autoricen. Desde la querella, que fue presentada el 12 de marzo del 2018, yo tengo aquí la querella con el sello fechador de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a las 12.55 horas de fecha de recibido, se señaló como domicilio para hoy recibir notificaciones y lo ubicado en calle 6B Sur, 2902, interior 28, Torre Diamante, séptimo piso, Puebla, Puebla. Y por cuanto dice el Ministerio Público, que las personas que hace referencia a un daño en propiedad ajena, que son las personas que se han estado haciendo cargo, digo, desconozco de lo que está hablando, porque la querella se presentó por el delito de lesiones y abuso de autoridad. Para poner en contexto esta autoridad judicial, básicamente, los señores tienen un problema el día 10 de marzo del 2018, porque unos policías se meten a su casa y sacan a su hijo a golpes, y lo sacan ellos también a golpes. De eso hay constancia de audio y video, de la cual se solicitó que hiciera una pericial. Como el artículo 214 y el 221 dicen que el Ministerio Público tiene que explorar todas las líneas de investigación, pues se considera esa línea de investigación pertinente porque es una línea de investigación con la cual se pretende acreditar que fueron más de 10 policías los que fueron a sacar a mis representados de su casa. Y como lo dije a esta autoridad judicial, hay una causa judicial que se lleva a cabo en contra de ellos, tienen el carácter de imputados con el número 330-2018, diagonal Puebla, y en esa causa penal, incluso ya está para juicio oral. Entonces, yo considero un trato discriminatorio, diferenciado, distintivo, porque la reforma penal se creó para buscar la verdad y la justicia. Entonces, no es posible que la carpeta de investigación que ellos presentan ni siquiera se ha desahogado ningún dato de prueba, y contrariamente la 330-2018, diagonal Puebla, pues ya está para juicio oral, y todo por comisiones del Ministerio Público. El Ministerio Público, de igual forma, en términos del artículo 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales, le mandata a que debe tener el deber de objetividad y debida diligencia. En las personas no está el hecho de que vayan y le pidan al Ministerio Público que haga su trabajo. La Ley General de Víctimas dice que no debe de causarse victimización secundaria a las personas que van al Ministerio Público, y técnicamente, en términos del artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Finalmente, considero que la jurisprudencia de plazo razonable, aun cuando el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece un plazo, como en el antiguo sistema, para determinar una situación jurídica que incluso pudiera ser del 327 del Código Nacional, solamente obedece tres cosas, la actitud del Ministerio Público, de la autoridad, la complejidad del asunto y el interés que tienen las personas que se les administre justicia. Y creo que en este caso, pues ya pasaron más de 11 meses sin que el Ministerio Público cumpla con su obligación, eso ya excede el plazo razonable, son 11 meses sin realizar ningún acto de investigación. Además, que un derecho mínimo de cualquier persona es llegar ante un juez en busca de una tutela judicial efectiva y que se diluciden sus derechos. Por eso insisto, y lo digo con respeto, que no es posible que una causa judicial, donde ellos tienen la calidad de imputados, ya esté para juicio oral, y en esa carpeta de investigación no ha desplegado el Ministerio Público ningún acto de investigación. Finalmente, constancia de audio y video está, que dice que ha hecho, pero no dice que ha hecho, no proporcionó a esta autoridad judicial ningún dato de prueba que haya efectuado el Ministerio Público. Con respeto. En el caso particular, por lo que hace al aspecto de fondo, estimo que asiste razón al asesor jurídico tomando en consideración los requisitos que establece el artículo 225. Esto relacionándolo con el artículo 223 de ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. El numeral en mención, en el segundo párrafo, el primero, es decir, artículo 225, señala que la querella deberá de contener en lo conducente los mismos requisitos que los previstos para la denuncia. Al remitirnos nuevamente al numeral 223, que establece la forma y contenido en que debe de establecerse la denuncia, no se advierte requisito indispensable que requiera la presencia de los interesados a ratificar la misma. Es decir, sería imponer un requisito más a aquel establecido por la propia legislación. Es decir, dicho numeral establece que en caso de que la denuncia se haga en forma oral excluyendo esta hipótesis, el único requisito que establece que la denuncia escrita será firmada por el denunciante. Circunstancia que estimo obliga a Fiscalía en términos del numeral 21 constitucional en relación al 17 del mismo cuerpo normativo a generar la investigación de los hechos que fueron sometidos a su conocimiento. Esto única y exclusivamente por lo que hace al hecho que requiere querella, tomando en cuenta que se hace referencia a uno diverso que no es de querella necesaria, como lo es el de abuso de autoridad y que este es de persecución de carácter oficioso. Esta circunstancia pone en evidencia la inactividad por parte de la Fiscalía de aproximadamente un año sin generar y estableciendo un requisito no previsto en la norma para establecer o iniciar la investigación correspondiente. En estas condiciones independientemente de los citatorios que hayan generado y las comunicaciones que se hayan realizado previamente, independientemente de que se advierte en esta audiencia un asesor jurídico distinto que no guarda relación y fue nombrado otro en dicha investigación, al satisfacerse los requisitos establecidos en la legislación adjetiva aplicable, Fiscalía debe de agotar todas las líneas de investigación en torno a los hechos que fueron sometidos a su consideración contando con la querella correspondiente. En estas condiciones, al resultar fundada la materia de esta audiencia, se instruye a Fiscalía que inicie la investigación correspondiente y en el plazo no mayor a un mes, es decir, el día 14 de marzo, informe a esta autoridad qué actos de investigación son los que ha iniciado con relación a la solicitud realizada por los querellantes. En su caso, en caso de considerar que el hecho no es delictivo o se actualiza alguna de las circunstancias previstas en la legislación aplicable, decida lo que conforme a derecho corresponde.